Bueno, y a propósito del próximo 10 de mayo, ¿quiere ver algunos de los regalos raros que las personas han hecho llegar a quienes les dieron la vida? Aquí se los presento. El Día de las Madres se caracteriza porque los hijos les regalan flores, chocolates, ropa y hasta artículos de cocina a mamá. Pero hay quienes se van a los extremos y se brincan la barda obsequiándoles algo raro. Los hijos acuden a las tech shops, corseterías, lapalirías, tiendas de autoservicio, spas, joyerías y tiendas de deporte en busca de ese regalo diferente y poco común y que en ocasiones no es el esperado. Para una mamá luchona, yo creo que un taladro estaría muy bien. Pues a falta de caballeros, pues yo creo que sí hay que modernizarnos, actualizarnos con los temas de la casa también. Una olla para el pozole, una olla para el café. Puede ser unas cortinas para cocina o unas tijeras que le dicen punta de garza para depilarse las pestañas. Hay quienes acuden a las diferentes tiendas especializadas en ropa interior en busca de prendas íntimas de las llamadas baby doll de diferentes modelos, colores y tipo de tela. Tangas, baby doll, calzones con encaje. Pues la más grande talla, 46, luego quieren tangas. Buscar un regalo principalmente para mamá es muy complicado y ello puede llevar a que compremos algo raro, algo que la haga sonreír o incluso la haga enojar mejor. Hay que dedicarle tiempo y pasar un buen rato con ella. Para Imagen, Rodolfo Dolantes de Madrid. Bueno, y uno de los principales regalos para el Día de las Madres son las clásicas flores. Para su venta se trabajan más de 14 mil hectáreas. Las flores que destacan para regalarle a mamá son el crisantemo, las rosas y la gladiola, para que lo tomen cuenta.